¿Cómo vas preparando el campeonato? Con la mejor intención, desde luego, con todo tu interés, intentando respetar todo, respetar los contenidos y respetar también los contenidos, me refiero a los jugadores, a las selecciones por supuesto y también de alguna manera las pronunciaciones, aunque eso evidentemente es lo más complicado, porque nosotros al final retransmitimos en español para España. Sí, y por la parte que me toca, no es que de repente sea un examen que te tengas que preparar de un día para otro, esto es un proceso de estar al día leyendo la prensa, informándote de las listas, de las listas previas, ahora ya las listas definitivas de las selecciones y las novedades que van surgiendo. Hay unas que tenemos, las grandes las controlamos todos, pero hay otras, Panamá o Arabia Saudí, que cuestan más y que no estás tan acostumbrado a ver a esos jugadores y hay que prepararlo un poco más. Bueno, de lo que se trata es un poco eso, de estar al día, de saber de qué tipo de fútbol estás hablando, de qué tipo de jugadores estás hablando y de tener el conocimiento necesario como para poder hablar con propiedad de Panamá, como para dirigirte al espectador, como para dirigirte al receptor de tu retransmisión, sabiendo que les vas a trasladar una información verídica, una información veraz, sabiendo que estás lo suficientemente informado como para poderle trasladar todos tus conocimientos y como para que ellos puedan disfrutar del acontecimiento que tú les vas a relatar. Al final se trata de eso y efectivamente es un proceso largo y que culmina con la lista definitiva y con los que van a ser protagonistas ahí en el Mundial de cada una de las selecciones. De todas formas, yo imagino que hace 20 años o 30 era más difícil, pero ahora en Internet tienes todos los partidos de todos los equipos y, por ejemplo, de Panamá, que estamos con ese caso, sus últimos 10 partidos los tienes en Internet si los quieres ver y las últimas alineaciones y qué cambios hay haciendo el seleccionador y luego intentar también acompañar un poco el análisis deportivo de historias humanas, de jugadores que puedan enriquecer la retransmisión. Yo creo que no, yo creo que va a romper menos el ritmo de lo que todos pensamos, porque al final es una experiencia nueva para todos, pero yo creo que va a romper menos el ritmo de lo que todos pensamos, yo creo que va a haber menos situaciones de VAR de las que pensamos y quien crea que el VAR va a ser una corrección constante de lo que está pasando en el terreno de juego, un parón constante y reiterado a lo largo de los partidos, está equivocado. El VAR va a intervenir en situaciones muy determinadas, en situaciones muy, muy, muy claras, en las que se haya producido un error manifiesto del árbitro y, de lo contrario, el VAR no va a intervenir. Así que, con lo cual, yo entiendo que no, y además espero que no, por el bien del fútbol, por el bien del espectáculo, tanto deportivo como el televisivo, el que nosotros ofrecemos, pero yo creo que no. Yo creo que no va a ser, va a ser chocante, evidentemente, porque todas las novedades son chocantes, pero yo creo que no va a significar un parón muy reiterado, que no va a significar un cambio tan, tan, tan brusco como se pudiera pensar en el fútbol al que estamos acostumbrados hasta ahora. Yo tengo muchas ganas de verlo, pero por curiosidad, por ver cómo lo contamos por un lado, si no la liamos nosotros, y porque es novedad para todo el mundo, bueno, todo el mundo en España, porque en Italia, en Alemania ya están acostumbrados al VAR, pero aquí en España es una primicia ver cómo funciona el VAR y cómo son las decisiones. A mí me pica la curiosidad por ver ya la primera toma en la que el árbitro tiene que ver qué le dice el VAR. En principio, desde el Centro Internacional de Prensa, allí vamos a recibir todas las señales de todos los partidos y desde allí vamos a contar todo lo que pase en un montón de partidos, porque al final van a ser un montón de partidos. Bueno, no, preocupación no, porque no depende de nosotros, el producto es el fútbol y los protagonistas son los jugadores. Nosotros estamos ahí para acompañar la retransmisión, no somos ni los culpables si sale bien ni si sale mal tampoco. Ponerse medallas porque un partido de fútbol de muchos millones de audiencias no tiene mucho sentido, la verdad. Sí, hombre, evidentemente las miramos, cada mañana te levantas, pero es un cometido habitual que ya haces en tu día a día, ¿no? Pues cuando estemos en el Mundial va a suceder exactamente lo mismo, pero no vamos a tener una gran preocupación, efectivamente, porque como decía Pablo, nosotros lo único que hacemos es contar un espectáculo, un producto televisivo y seguramente de la hora, del nivel de los contendientes, de los dos equipos y demás, depende mucho, muchísimo más la audiencia, o prácticamente todo, que no de lo que podamos contar nosotros, pero evidentemente vamos a estar pendientes y esperamos que tengan mucha audiencia porque no en vano estamos hablando de un campeonato del mundo. Es que, por ejemplo, en los informativos que presentamos nosotros, sí estamos muy pendientes de las audiencias y a lo mejor al día siguiente dices, pues a lo mejor tenía que haber metido esto o haberle dado más bola a este otro tema, pero en un partido, hombre, nosotros no podemos cambiar el resultado. Si es un 0-0 y es aburrido y si el partido al revés es un 5-5 y es precioso, pues el mérito no es nuestro. Yo creo que España, estoy seguro de que España va a competir el Mundial. ¿Y competir qué quiere decir? Estar entre los grandes. Estoy segurísimo de que no vamos a tener una desilusión como la que sufrimos todos hace cuatro años, ni muchísimo menos. Creo que se va a competir. Ganar un campeonato del mundo es muy difícil y a medida que vayan pasando los torneos, ya ha pasado uno desde el que conseguimos en Sudáfrica, nos vamos a ir dando cuenta todos, vamos a ir concienciándonos todos de que ganar un campeonato del mundo es extremadamente complicado, pero yo estoy seguro, estoy seguro de que España va a competir este campeonato del mundo, va a estar entre las grandes y luego va a depender de las circunstancias de las que dependen los desenlaces de los campeonatos del mundo, de un pequeño detalle, de un error, de un fallo o de un acierto en un momento determinado, que estemos o no estemos, por ejemplo, en la final y que podamos o no podamos pelear por el título. Pero yo apostaría porque España, como mínimo, va a estar entre las cuatro mejores. Sí, en España nos hemos mal acostumbrado. Hemos pasado de no pasar de cuartos a ser campeones de golpe. Entonces, todo lo que es semifinales, llegar a una final, ya no lo valoramos, ya solo vale ganar y no es tan fácil. Yo estoy con Luque, estoy seguro de que España va a estar ahí, va a estar en el grupo de las Brasil, Alemania, Argentina, Francia, alguna más. Y depende del día. Si tienes un mal día y el otro tiene más suerte, está más acertado de cara a gol, te manda para casa. Pero que vamos a competir y que vamos a estar ahí, que va a ser cuestión de detalles, seguro.